Buenos días, buenas tardes, buenas noches No me han cargado las texturas, pero vamos a jugar Balsa de mono, no sé qué mierda es esto Pero bueno, experto, god damn it ¿Cómo que experto? Balsa de mono, no sé qué es esto Balsa de mono No hay carga, golpe Shift correr, ok, con el shift Corres, ok Con esto golpeas ¿A él golpea? No, ¿a quién golpea? No sé Y con la T llamar ¡Ey! ¡Cómeme lo huevo! ¿Qué es esto, güey? Vamos a entrar con él, a ver A ver si alguien más entra Tres rondas, normal Sí, está bien Dale, empieza el viaje, mierda Balsa de mono, dale, empieza el viaje Empieza, chiqui Bueno, voy a esperar a que empiecen Descubrí que hay uno de una sola persona Y es de tres rondas Tres rondas Normal, configurar Supongo que es para Ok, la dificultad de las rondas Ok, nunca he jugado este juego Así que sí está bien Dificultad normal Tres rondas Yo creo que está bastante bien Un mono de lava Me puede comer los huevos si quiere Y no sé de qué va el juego Realmente solo lo vi Dije, balsa de mono, un chango Pues vamos a ver qué pedo Oye, no es lo mismo un chango con mono, ¿verdad? O sí Güey, me surgió esta duda ahorita, güey ¿Es lo mismo un chango con mono, güey? Eh, chango y mono, a ver ¿Es lo mismo? Sí es lo mismo, güey Sí es, güey Sí es, güey Sí es, sí es, sí es Parece que sí es chango o pues de México Pues es, eso, güey No me cargue esta mierda, güey Qué asco decía ¡Diablo! Tuve que salirme del juego Volver a iniciar la fucking experiencia Para que me pueda cargar, güey ¡Saltad la mierda! ¿Qué? El mono más básico ¡Pues solo eso tengo, papi! Plante un árbol No leí basura Esta me apresuré ¿Qué tengo que hacer? Manos, cola A ver, con la Q Cola Con la Q Cambio cola, ¿no? Me decía que con la Q cambiaba cola Pero pues no me deja cambiar a cola Ah, con la E agarro Con la E cojo Ah, mira Ah, ah Puedo llevar dos Ok, ¿y tengo que llegar a mi balsa o cómo? F agarrar viña No, bájate de allá, hijo de tu madre Supongo que sí le gusta esto Anda cabalcita Espérate, ¿qué hago aquí? ¿Cómo suelto? ¿Cómo suelto? Eh, caer Cambiar cola, caer ¿Y ahora qué hago? Eh, ¿qué es eso? Hoja de balsa Oh, oh, eso me lo puedo llevar Espérate Aquí ¡No! Vení Boludillo Boludico, boludico Espérate Papi Papi Dame eso Lo cojo Espérate Ey, ey, ey ¿Por qué? No, balsita fea Balsita fea Eh, cambiar cola Lugar Ah, ya Ah, ya Ah, weo Ya entendí Ah, mira, mira Y yo Ok, lo dejamos caer Pues bueno, vámonos de acá Espérate, vamos a hacer la balsita más grande, chiqui Vamos a hacer la balsita más grande ¿Qué es eso? ¿Balsa de qué? ¿Balsa de qué decía, bro? No, idiota Ay, qué asco Me da de ramas, ¿no? Pues aquí ¡Guau! Coloca una mesa de elaboración en la balsa Coloca partes de la balsa Poner la vela ¿Cuál es la mesa de elaboración? ¿Cómo la consigo? Mesa de elaboración Ok, es esta Eh, dice Coloca partes de la balsa Poner la vela ¿Cuál es la vela? La vela, dice Vamos a ver, la vela Y esto Lo dejamos caer acá A huevo Coloca una mesa de elaboración Listo Y me dice Que coloque partes de la balsa Y la vela Aquí hay más partes de la balsa Y pero no Aquí yo había visto Otro mono feo, güey Oye, ¿lo puedo poner a la cola? No puedo En la cola Maldita cola fea No puedo hacer nada ¿Qué me pasa? Ah, me ahogo Boludo Pues eso que me digas Mi vida Eso que me digas Ya me bajé Vida Maldita O sea Tienes cocos Pícalo Coco F es sacudir Uy, sí, 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 sí Coco Puedo comer Y regenero mi vida Sí 66 Pérate Pérate Papi Pérate Papi ¿Qué tú, qué, tú, qué? ¿Qué eres tú? Ven ratón A ver si muchos huevos A ver si muchos huevos No sé qué eres, güey Cambiar cola Me llevo esto God damn Soy un maldito primate Vámonos No, no me digas Que tengo que hacer Todo esto Uno por uno, güey No me toquen los huevos No Güey, güey, güey Ahorita vuelvo Es un huevo de tiempo Ahorita vuelvo Ahorita vuelvo A ver, a ver, a ver Yo creo que estoy bien cargado Con todo lo que tengo Abrió un cofre Y me dio una espada Y una basura de esta No sé cómo agarro la espada Martillo Carne Martillo Huevo ¿Cómo agarro la...? Vamos a dejar caerlo aquí Y esto igual aquí Esto aquí Esto aquí Quiero la espada Aquí está la espada Ahora sí Vámonos a la mierda, güey Yo creo que sí me alcan... Poner la vela No es eso que estoy haciendo ¿Sí, no? Ok Llega a la isla principal Encuentra el tótem De ADN Y evoluciona Ok, ok, ok Güey, está enorme mi balsa No va a aguantar, güey Esta mierda Es que no sabía, güey Al chile no sabía Luego leí De que sí había este Cada cosa tenía peso Y cada cosa tenía como que Una vida Maldita sea Y cada cosa tenía vida Pero pues ya Luego chequé Y vi que sí, güey God damn it, güey Y no sabía, güey Si no Desde el principio Hubiera mejorado Hubiera puesto esto al frente ¿Por qué? Porque tiene Lo que más aguanta Lo que más pesa, güey ¿Sabes? Y luego todas mis cosas Las dejé en En esto, güey ¿Sabes? Todas las cosas Las dejé este En esta, güey Si se me rompe Este, caje Casi, casi Es el más frágil O sea, este está bien acá Pero lo de adelante Debió haber sido Lo más duro ¿Me entiendes? O sea, pon tú Esta acá Esta acá Y estos dos Este Debió haber cambiado acá ¿Entiendes? ¿Qué mierda es eso? Por cierto, maté algo Comí su carne Y me dio este ¿Cómo me bajo? Ok, ya Maté una Oruga Creo que comí su carne Esta oruga maté Y la mullija De su madre Su carne Del orto Me envenenó, güey Uno de esos Maté, güey ¿Y ahora qué hago? Que tengo que llegar acá Echai Dame chance, güey Dame chance, güey Tengo Tengo un asunto pendiente Con esto, güey Tengo un asunto pendiente Con esto, men Tengo un asunto pendiente Con esto Tengo un asunto pendiente Con este hijo De su madre Así era, mijo Así era ¿Esto qué es eso? Es un palo ¿Yo para qué quiero un palo? Yo quiero su corazón Esto quiero, a huevo Lo llevo Lo dejo acá ¡Ah! Además hay cosas para hambre Plátano Lo voy a comer A huevo Vamos a agarrarnos Sus huesotes Porque esos huesotes, güey God damn it Yo creo que están caros, eh God damn it No entiendo este juego O sea, supongo que es un survival Pero así de simio, ¿sabes? Mi culo, güey No, no, no se va a quemar No le cayó nada al mío, ¿verdad? Esto es una Esto es Estoy pensando seriamente Si eso es del Lo que maté O es del volcán, güey What the fuck? Esto no lo quiero Quiero esto Eso tampoco Quiero esto No puedo Pues vámonos de acá Vámonos de acá, entonces Vamos a mejorar Espérate Tengo un asunto pendiente Con esta mierda, güey Ay, me envenenó El hijo de su madre Mayor razón Mayor razón Maldita rata ¡Ay! ¡Qué perro! A que me ahúo A que me ahúo A que me ahúo Esto igual quema Supongo que sí Güey, a que me muero God damn it Me tengo que comer La planta medicinal, güey Pero da chance Da chance Y esto Lo mato No, a esto no lo mato A esto no lo mato A esto no lo mato A este 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 no lo mato Ni de pedo lo mato Ni de pedo lo mato Déjame ratón No sea rencoroso Aquí Final de la ronda Presiona Está activado el totem Me he evolucionado Para vender Presiona Y mantén para evolucionar Tengo mantenido Ah, ahí está acá La rueda de evolución Fuerza o inteligencia Ok Fuerza, desbloquea Martillo, ancla 70, 90, 120 de hambre 10% de daño Desbloquea sopa de carne Sopa de huesos Grande sopa de huesos Balsa de huesos Balsa de piedra Balsa de hojas Balsa de pesca Balsa de madera Este es el que más vale la pena La verdad Cómeme los huevos Cómeme los huevos No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Me niego, me niego, me niego, me niego. No, 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 hijo de tu madre. Y mi, y mi... No, 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 no. ¿Dónde mierda estoy? Con uno de vida. Con uno de vida. Uno de vida. Y no tengo ni... ¡Me dieron mejora de inteligencia! Hijos de perra Y iba a agarrar el de daño Malditos desgraciados ¿Y dónde está la balsa de huesos? Cuerpo de serpente Lo tenía Es que lo tenía Es neta, güey Es neta Es neta No, no me lo dieron Hijos de perra ¿Qué es esto? No, 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 no Ni de pedo, ni de pedo Maldito mono feo Asqueroso de mierda Bueno, básicamente Eso sería todo Muchísimas gracias por todo Aquí lo dejo, bro No vuelve a ir a esa maldita isla del orto Bueno, básicamente eso Adiós